En busca de darle continuidad al proyecto de construcción del Centro de Inteligencia Artificial Profesionales de la Secretaría de Infraestructura en coordinación con la Secretaría de las TIC, Ciencia e Innovación, realizaron el levantamiento topográfico de dos inmuebles pertenecientes al distrito, tal y como lo anuncia Luis Arizmende, titular de este despacho. En el mes de abril, radicamos en el Ministerio el proyecto para la construcción del Centro de Inteligencia Artificial en la ciudad de Barranca Hermes. En los meses de mayo y junio hemos venido trabajando en todos los trámites que nos han venido requiriendo desde el Ministerio para cumplir con los requisitos exigidos para que ellos vengan a hacer la visita técnica a la ciudad de Barranca Hermes para poder hacer el convenio interadministrativo que van a tener entre las partes y así más o menos poder empezar en el mes de septiembre-octubre la construcción del Centro de Inteligencia Artificial en la ciudad de Barranca Hermes. El objetivo es lograr el convenio interadministrativo anunciado por el Ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Mauricio Liscano, en marzo pasado. Eso es algo impresionante para la ciudad y para el Magdalena Medio porque solo Santander va a tener dos Centros de Inteligencia Artificial y el más grande va a estar ubicado en nuestro Instituto Especial de la ciudad de Barranca Hermes. Esto no solamente va a impactar el tema de la tecnología, la innovación, sino que también va a abrir las puertas para que las universidades, para que las personas de la región del Magdalena Medio vengan y compartan conocimiento, pero también conozcan de primera mano este gran Centro de Inteligencia Artificial. La inversión será de 8 mil millones de pesos aportados en partes iguales por la Administración Distrital y el Ministerio de las TIC.